Y aquí tenemos el review de la Game Boy Chini. Hace un montón de tiempo enseñamos este cacharrito que nos lo pasaron nuestros amigos de GearBest, lo que os enseñáramos aquí en el canal. Ya hicimos el unboxing y ha pasado tiempo, pero al final hemos estado probando a fondo y ya podemos hablar de la consola como consola de seguir, o sea, el review de este cacharrito. Como ya os lo enseñamos, a ver, está aquí con su cajita y tal. La cacharra es una Famicom, básicamente. Tiene forma de Game Boy, pero los juegos que tiene dentro son juegos de NES. De hecho hay alguno que yo creo que es piratoncillo, pero bueno. Va con batería, se carga aquí con el USB, se conecta a cualquier USB y lo cargas. Y bueno, la verdad es que está bastante bien. De todos estos cacharritos chinos que nos han mandado de momento, este es el que más me ha gustado. Porque, a ver, voy a enseñar para que lo veáis, lo voy a encender. Voy a bajar un poquito al lado que tiene mucha fuerza. Pero bueno, verse se ve bastante bien. No sé si se va a ver la cámara porque se abrilla muchísimo. Tiene un reflejo un poco raro, eso sí. Como que el contraste de la pantalla no es perfecto. Pero para hacer el apaño está bien. Además que es muy baratita. Creo que no llegaba ni a 100 euros, me parece. De todas maneras, abajo en la descripción pondré el precio, pondré donde puedes comprarlo, los enlaces y todo ese tipo de cosas. Pero bueno. Está bien porque trae mogollón de juegos que no están repetidos. Trae 168 juegos. Son 168 juegos de verdad. Es decir, no es 5 juegos y el resto es otra vez los mismos juegos repetidos. Son realmente 168 ROMs distintas metidas aquí. No se le pueden meter más. No, no se le pueden meter más. O al menos yo no he conseguido hacerlo. ¿Lo mismo abriéndola? Abriéndola no creo. A lo mejor si le cambias el firmware o algo de eso sí. Pero tampoco he llegado a eso. Yo he probado a enchufarla y veo que no y ya. Y bueno, lo que es la selección de juegos no es la mejor. Es decir, no tienes los grandes, grandes títulos de NES, excepto algunos, pero la gran mayoría son juegos raritos. ¿No está Zelda? No, no está Zelda. ¿No está Castlevania? No, no está Castlevania. Está el Mario 1, el Mario 3, el Dr. Mario, el Donkey Kong, Tetris. Digo así de los famosetes, vamos. Pero la mayoría de juegos son rarillos. Algunos, incluso tengo mis dudas de si son juegos reales. O son juegos hechos homebrew. Porque viene en casi todas las ROMs. Originales más que reales. Sí. Reales son todos y no, no funcionan. No, ya, pero sabes a lo que me refiero. Mira, por ejemplo, a la Link 3, este obviamente es un buzle de estos chinos. Hay muchos juegos, mira, están los Lolo también. Hay muchos juegos que los ves, mira, el Mega Man 3, pero no está el 2. Hay algunos que sí, que son juegos que sabes que salen en la consola. Pero hay otros que dices tú, este juego, mira, Plan vs. Zombie, obviamente, este juego no es de ni de coña. Esto es algo que se ha hecho posteriormente. Un buzle. Hay muchos juegos así que los juegas y dices tú, este juego no lo conozco y me suena muy raro. Yo creo que este juego realmente no existió. O sea, lo han hecho posteriores. Pero otros sí, otros sí. Y oye, la verdad es que está bastante bien. Se juega bien. La emulación en sí es buena. No es perfecta, pero se juega bastante bien. Por ejemplo, en Doctor Mario he notado que la emulación del sonido se come a algunos canales de audio. Pero desde luego te hace el apaño. Es lo típico. Coge esta maquinita y te la mete en el bolsillo, en el bolso, lo que sea, para jugar en el metro, en cualquier sitio. Donde no te llevarías una consola de verdad. O para un crío. O para un crío. No te llevarías una consola de verdad porque, a ver, no es plan de arriesgarla o para que no se te rompa o para que cualquier cosa de estas te hace el apaño. O incluso para trastear. Que no os interesa esto porque, mirad, la pantalla es buena. Sí, la pantalla es buena. La pantalla es buena y la cajita en sí de la máquina, además, si os fijáis, tiene cuatro botones. Pues si sois un poco... Mañosillos. Mañosos y tal, además, con la batería y tal, podéis a lo mejor cambiarle el hardware y meter aquí, pues yo que sé, una Raspberry o alguna cosa de esas. La verdad es que la caja, los botones, la pantalla y la batería ya de por sí solo valen de sobre lo que cuesta. Y responde bien. Los botones no son malos. A ver, no tienen la mejor respuesta del universo, pero el tacto es bueno. Uy, qué puesto. ¿Qué es esto? Vaya, esto es un clon de armario. Sí. Un clon del Mario 1 con un pandita. No se ve tan plasticorro como otras, o sea, está... Sí, no está mal. Los botones están bien y demás. Coño. Bueno. Lo que sí lo que he notado es la configuración de los botones. Cuando juegas, se supone que el A y B es el A y el B, pero muchas veces están invertidos. Y algunas veces son dos A y dos B y tal, y en algunos juegos se hace un poco raro, como por ejemplo en el Mario 1. Se hace un poco raro de jugar con eso. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse también. Lo que le he dicho, la pantalla, el reflejo de la pantalla, a mí se me hace raro. Porque digamos que hay algunos colores que brillan demasiado y otros que están muy apagados. Cosa que no debería ser así. Pero bueno, te hace el apaño. Yo la veo bien. Sí, no, porque en el menú se ve bien. Pero en algunos juegos se ve raro. Por ejemplo en el Mario 1. Sí, pero parece más cosa... La cara se ve rara. Parece más cosa del software que de la pantalla. Sí, sí. Yo creo que es más bien del software. La pantalla a mí me parece buena, Kali. Ya digo, esto es muy interesante para los que sois manitas y queréis trastear. Y si no, pues ya le digo, como maquinita para el niño, para llevárnosla por ahí en el bolsillo o lo que sea, pues... Está apañado. Está apañado, sí. Pues pues, de hecho yo suelo tener las cabeceras de la cama. Y cuando tengo un momento tonto que digo, pues la cojo y me echo un Tetris o lo que pillo. Pero de verdad que está apañate para eso. Y bueno, tampoco tengo mucho más que decir. La consola está curiosa. No es la mejor consola del universo. Pero para ser china, para ser buena apaña... Para lo que cuesta. Para lo que cuesta también. Y tiene algunas cositas que están bien. Algunos juegos que la verdad es que entretienen mucho y están bien. Así que yo creo que merece la pena tenerla. Sobre todo para eso, para apaños. Si estáis buscando algún cacharro así para pasar el rato sin tener que pagar mucho. Y tal, pues esto está bien. De juegos y tal, pues yo creo que son los más famosos de los que he dicho. Los Mario y tal. Tiene el Galaga, el Galaxian. El Strife Bike. El Double Dragon 2 y 3. El Ninja Gaiden 2 y 3. Los Contra. Tiene algunos juegos que están bastante bien. Pero luego hay ausencias grandes como esto. Como Zelda, como Metroid. Juegos así que dices tú. Coño, son importantes de NES y no están. Los Castlevania tampoco están. Pero bueno. Te hace la paña. Está bien. Está bien, sí. Tampoco es mucho más. Voy a estar Twinbee que estuve jugando a Jedi también. Mola un montón. Bomberman también. Sobre todo eso, se ve que son juegos que pesan poco. Juegos pequeñitos. De los primeros de la consola y tal. Lo que veo que han omitido juegos que tuvieran guardado. Sí, han omitido eso porque no guardan. No guardan. Pero bueno. Está bien. Está pañada ya en la cosa esta. Así que nada más. Eso es. La Game Boy Chini esta. Ya pongo en la descripción todo eso por si os lo queréis comprar. Y nada más. Tampoco voy a decir mucho más de la cosa esta porque tampoco hay mucho más que decir. Es apañar la cacharra. Bueno. Pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. No tengo mucho más que decir, la verdad. Pero está bien. Sí. Para lo que es. Es que tampoco se puede decir más de una cosa como esta. Que molaría más que pudiesen meterle tus propias rompuras. La verdad es que sí. Se agradecería. Pero como no, pues para lo que es, pues tampoco está malamente. No sé. Eso ya lo he dicho cinco veces. Pero si es que tampoco puedo decir mucho más. Es como, eh, vale. No tiene más que decir la cacharra. Ah, eso sí. Lo que hay que decir. Por el nombre de la caja y tal. Se suponía. Y además por otros reviews que he visto del cacharro este en otra gente y tal. La Retro FC Plus, que es esta. Se supone que trae un mando. Pero la nuestra no lo trae. No sé si es porque no nos lo han mandado. O porque han metido otra versión de la consolita. En la caja de una FC Plus. Y esto no es una FC Plus. O no lo sé. Pero la cosa es que no trae el mando. La verdad es que sí. Aquí en la caja se ve un mandito ahí. Es que no, no lo tiene. Y aquí no hay mando ninguno. No hay mando ninguno. Sí que viene con el cable para conectarlo a la tele. Eso sí. Que no lo he mencionado. Porque yo siempre juego portátil. A mí lo de que se conecta a la tele no me hace nada. Pero eso es importante. Eso es importante porque además para la gente que va a ir a trastear y tal. Pues es una banana pasada. Ahí viene el cable. Y se puede conectar también a la tele. Se conecta a la tele. Tiene el cable para cargarla. Y la instrucciones. La verdad es que para lo que cuesta. Ya digo. Esto es una maravilla para los shibaritas que quieren trastear y tal. Porque es que le viene aquí un kit perfecto. Para poder hacer el cacharro que más les muere. Pues bueno. Ya está ¿no? Sí. Eso sí. Nada más. Pues nada. Pues eso que si os ha gustado el vídeo. Like. Comentario. Lo que queráis. Suscribíos si queréis ver más. Y nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta la próxima. Chau.